No se cambia más, loco Los pibes desolados, los árboles tirados Y él no tiene para estar alimentado El gobierno que dice que lo ha intentado Pero yo noto que nada ha cambiado Nada, nada, nada ha cambiado Comienzo bien temprano, es mayo Y todo está aumentado Tengo un pensamiento claro Es que si hacen mal, lo terminan cagando Por venir arreglando Miro fijo para un lado Está lleno de violadores Pero fielos y depravados Y el riesgo para el otro Nargo, plata y drogado Mira, para el otro Mafiosos irán tiro Y uno que se quito sin rostro Esto parece una joda Están en las astrinas, mata oscura Y esto que se restoban Se matan por la droga Y si no se la compran Y se mueren con la soga No cuidas tus cosas O si no te la roban Te la saquean Porque sea quien lo vea Quien posea mucha plata Por él, el peligro se desata No me traten de rata No sean pecho frío Tampoco hacerte el tiratiro Cada día yo lo vivo Sigo, repito, afuagate lo tuyo Que yo me preocupo en los míos Los pibes desolados Un árbol estirado El que no tiene para estar alimentado Gobierno que dice Que lo ha intentado Pero yo noto que nada ha cambiado Yo, yo, bla, bla Llena los brazos Chichich Cuando prenden alto Fase un perdido Cuando matan los payasos El quilombo En todos los domingos Tiene un montón de casos De robo haces en alto Y de chuparme el pringo Y así como yo arrazo Con las cabezas de mi tringo Me dispararon al lingo Por ganar el ringo Y hacen mi chacota No te quejes el quilombo A vos te toca Ten cuidado Porque si no te chocan Cierra la boca No me echen las pelotas Me están jodiendo la chota Agando enojota Cuando paso En los caminos de tierra Bien mandando a la mierda A los puteríos Que deletrio Que retime Que me echan bien la verga Cuando los tiros Suenan en tan cerca Y se lo esperan Que les quedan Con la boca abierta Con una vieja chota Ya mi viejo toca Sin madre se enoja Viene con esos puerres Tiene para que se la cojan Pero sin fines Los pibes desolados Los árbol estirados Que lo tiene para estar alimentado El gobierno que dice Que lo ha intentado Pero yo noto Que nada ha cambiado Escucho en el radio Maradero Estaban haciendo tirombo Para que le saquen el agua En todo el barrio Y digo Sabiendo Que ese seguro Le regalaría bomba Para que no le pare nada Para este barrio Estuvo inundado Que no pare nada Desde que estuvo lloviendo Este cama Solo pasa cosas malas Tiro rima Todo el pato Quiera escucharla Y si en el barrio Vean Al narco De seguro Que uno aprovecha Pa' meter su chala Vecindario prima Cuando ponen a ruminar Y se le estima O si no Siempre pasa lo mismo Con la droga Se le estima Se queda sin cara Nadie está vivo Sin brazos Triplo con emoción Siguiendo mi dirección Con emocionado me pongo Cuando viene el básico Un nuevo color Colón Y siento en todo corazón Cuando se pinta nuestro color Que me digan revo Ya nadie dice todo Es más que a ti De tiro De los humildados Creo que tiene nuevo Lo repito La estribución Sería de guanaco Pa' si me cojo vago Los pibes desolados Los árboles tirados Que no tiene para estar alimentados Subtitulado por Jalisco